y estamos de vuelta con el último bloque de su programa favorito denominado la capital de los idios oye oye a don profe oiga hemos venido analizando películas hace rato películas famosas películas que la rompieron en taquilla las mejores películas según y mv y las que no la rompieron también si fue los peores fracasos en taquilla los peores fracasos también tuvimos la después que ha pasado entiendo las películas que no se hicieron y que no pudimos ver por los niños de tv exactamente cayó redondito profe a redondito si no sabe de qué estamos hablando vaya a ver el último programa y en youtube está en la última parte y el podcast completo está en spotify también así que exactamente así como también vamos a dejar esta parte nuevamente en juan tuve para que usted pueda disfrutarla y si usted es primera vez que nos escucha por nuestro querido juan tuve sepa también que el programa es más largo que esto y tenemos dos partes más dos secciones más que usted la puede encontrar en spotify así que lo dejamos cordialmente invitado a que se pase y le dé para adelante con todos los pocas no más y tan bueno cierto profe eso dice mi mamá por lo menos y mi perro también y mi perro exacto que no se llama que no se llama brownie eso no se llama brownie para esta vez nos va a tocar ver más por el lado de las curiosidades los hechos desconocidos que pasaron tras bastidores de las películas famosas esas cosas que tú no tenía idea que pasaron el kawin la chimuchina si esos datos freak que tenemos por atrás exactamente vos profe mire pongamos un conte el contexto porque vamos a leer una nota de acá de un creo que es renombrado este este portal o no profe 24 7 mirror sí 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 en lo cual hizo una nota bastante interesante como decía el profe sobre los hechos desconocidos que pasaron tras bastidores de películas famosas dice ver películas puede ser divertido pero no hay nada como conocer lo que ocurrió en el detrás de cámaras de una película que amamos aunque estos filmes no necesitan presentación la mayoría de la gente desconoce estas historias que ocurrieron cuando las cámaras no estaban rodando que se nace tuvo que filmar 127 veces a mí como protagonista no se llevaban bien durante el rodaje vamos a ver en este último bloque de capital 12 hoy 127 veces ay 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 ándale tuvieron más más veces que oigan me acuerdo esas veces que salían no sé si usted lo vio alguna vez los chascarros del happening o si me acuerdo cuando salían al final sí ahí me acuerdo una vez que creo que estuvieron grabando hasta como las tres tres y media de la mañana porque no salía la toma porque se cagaban de la risa todo el rato y era más que nada por la clave del río tienen que haber terminado chato los pobres igual se acuerda usted la que la risa que tenía era súper contagiosa la risa que tenía la clave del río estruendosa estruendosa no es contagiosa también porque uno la veía y se cagaba de la risa en todo caso era buen programa el happening si hiciera buen programa pero fue obviamente lo que fue en su tiempo ya está a la altura no podría volver bueno está todo muerto también lo bueno en todo caso sí sería como de walking dead claro pero un programa como ese lo veo difícil que podría pegar en la actualidad si por la actualidad no 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 pegaría te imagináis cantando la canción de mami que será lo que quiere el negro para la papírico y vi sería traerle funado en todo caso la marilú juega cuando se vestía y se pintaba negra si se colocaron huesos para decir que aprobación cultural cuando no había en negro en chile cuando en chile bien chileno o cuando al cómo se llama este loco el el claudio reyes se disfrazaba del de gay en el en el salón a de veras con el rabani con el rabani hacían como los peluqueros claro entonces también sería traerle funado ahora sí oiga habían estas cosas antes que ahora ya no se pueden hacer de repente podríamos hablar también de eso en algún programa si lo que ahora sería totalmente funado exactamente de programas películas y cosas así bueno entrego de materia profe pongámosle mire en primer lugar tenemos el rodaje de rocky 4 que llevó a estalón al hospital profe no tenía idea mire dice silvestre estalón escribió el guión de rocky y la protagonizó era su bebé claro ahora creo que está en disputa con un con quien tiene los derechos chuta porque él no tiene los derechos de la saga rocky lo tiene otra familia no sé si es de otro director no sé pero es una hueá media enredada y también los tiene la compañía que también hizo la película y dice la saga acabaría siendo su mayor éxito como actor por eso cuando se rodó la cuarta película de la franquicia era importante para él que todo pareciera auténtico así que le pidió a dap langer cinturón negro de cuarto dan el hueón chucha que peleara con él de verdad chucha al hueón que le pide que pelee a iván drago claro y más encima como muñequista oye emblemática esta película sí emblemática más encima como casi al final de la guerra fría a ver voy a buscar en qué año se entrenó dice sin embargo un golpe en el pecho lo envió a cuidados intensivos y casi mata al actor yo no lo sentí dijo el golpe en el momento pero más tarde esa misma noche mi corazón empezó a hincharse dijo estalón y mi presión arterial subió a 260 ándate ya se la rentan la cuchara seguimos estuve a punto de hablar con los ángeles lo siguiente que recuerdo es que estaba en un vuelo de emergencia afortunadamente tras unos días en el hospital el actor ya estaba bien rocky 4 película del año 85 en ya casi al final de la guerra fría fue emblemática por eso mismo porque tenía que pelear con el comunista en la unión soviética y será ser spoiler a esta altura no yo creo que no o sea que todo el público comienza a vitorear a rocky tú crees que en un país comunista iban a dejar que la gente se expresara así libremente bueno no ni cagando y que además no sepa por último por por sentido común tú no vaya a aplaudir al rival para aplaudir a tu al peleador tuyo el muro aún no había caído en ese tiempo todavía no caía y tampoco estaba chernobyl todavía no oiga otro dato también de esta parte de rocky es que creo que sacó no sé si es un documental o una versión extendida que se estrenó hace poco en los cines en donde él da cuenta de esto de este accidente que tuvo mitch mire casi se nos va por un golpe mal dado exactamente y van drago tenemos otra película en la cual het ledger clásico pero loco acto tan pero también en batman el caballero de la noche que michael kane olvidó sus líneas quién es michael kane para que no caché por el que hacía de alfred exactamente sí pues entonces dice varios actores han asumido el reto de encarnar al guasón en las películas y series de televisión de batman pero el fallecido het ledger siempre será uno de los mejores según diversas fuentes su interpretación del personaje fue tan intensa que consiguió asustar a todo el reparto y el equipo incluso el experimentado actor michael kane estaba tan nervioso durante su primera escena juntos que se olvidó sus líneas hace falta un artista de gran talento para sumergirse de lleno en un personaje el tinto que la primera escena donde se ve michael kane con het ledger es cuando el guasón entra a la fiesta que tiene como se va el alcalde a no era para la vida y dejar vida para harvey de sí claro y ahí fue la primera el primer encuentro que tienen digamos de hecho me parece que el que el het ledger en este caso en el bromas se da cuenta de esto y agarra un un vaso de champán toma un poco y el resto lo bota así como para rellenar para ver si el loco se tardaba claro y después no siguió nomás siguió y el otro lo que está cagado de miedo si supuestamente tenían que preguntarle por dónde estaba bruce wayne si también iban a buscar a bruce wayne aparte carviden es que actúa muy bien en esa parte este hueón no se la mandó en esa película bueno por algo le dieron el oscar puesto mal cuerpo sí sí bueno después dice desgraciadamente nunca pudimos ver cómo evolucionar y buscada ya ya mamá mamá me dio un marzo cualquier web me amo te amo seguimos cómo evolucionaría la carrera de ledger ya que pocos meses después de terminar la producción de esta película murió de una sobredosis accidental 8 lo habrán y es vado os habrá ido solito para el otro lado a hablar con diosito no sea así a sabiendas dice usted claro quedó tan loco bueno era como el mito urbano de que había quedado tan loco con la película de que sabía el mismo y doblar con diosito haya para sacarse él el guasón de encima claro vaya como sacas en todo caso hay una digamos nota que dicen que luego se sumió tanto en el personaje en el rodaje de la película que estuvo como muy mal de ánimo en ese sentido y estuvo también muy solo dentro del rodaje y la preparación de la película sí sí fue se aisló mucho si fue fue súper potente no se veía que el loco se fuera tan para dentro tan para dentro desde el secreto de la montaña no sé si me explico en el sentido figurado o en sentido literal pero yo creo que literal somos diabólicos oiga mire stanley kubrick ordenó destruir la utilidad de 2001 o una odisea del espacio a ya sé por qué si sigamos entonces porque dijo la dijo el profe no le entendió entonces destruimos todo paquete bueno la entienda exactamente para que después menos la entienda al web claro dice el excéntrico estilo de dirección de stanley kubrick es conocido en la industria cinematográfica trabajó en icónicas pelicas películas como la naranja mecánica y el resplandor pero su mayor logro es 2001 una odisea del espacio un filme de ciencia ficción estrenado en 1968 profe guau como habrás imaginado ese rodar una historia de este género de los años 60 no era algo fácil y se ve bien futurista y bien digamos súper bien hecho con buena tecnología que está súper bien hecho dado que los efectos especiales computarizados no eran una opción disponible en ese momento la producción tuvo que confiar únicamente en sus habilidades para crear todo el set y la utilidad toma en tu cara jord lucas exactamente oiga ver y jord lucas también la hizo cuando hizo las primeras películas de star wars pro sí pero esta esta se ve más real bueno que star wars la película también se ve terrible buena sí pues y al parecer kubrick no quería que estos elementos se utilizaran en futuras películas o fueran vendidos o mostrados para obtener beneficios por lo que ordenó que los destruyeran incluidos los planos y las secuencias no vistas se habrá destruido el monolito profe no yo creo que lo primero que tienen cartas tuyas si sin embargo algunas cosas sobrevivieron lo que los hizo aún más valiosos que seguió con las cosas y el que está en la utilidad si vos wow buenas lucas buenas lucas si vamos tenemos anécdota acá que dice el adorable gato de el padrino película que no he visto todavía no todavía no profe no estaba en el guión a no no quien puede olvidar la gran escena inicial de el padrino entre vito corneole y buena acera en donde marlon brando da un largo discurso sobre la amistad mientras acaricia un gato es legendaria especialmente porque el alemanito no estaba pensado el director francis por fort coppola lo encontró en el plató de los estudios paramount y decidió incluirlo en la escena creyó que ayudaría a mostrar el lado más sensible de don corneole y acertó ese gato robó por completo la escena además además de que hay unas tomas ya de lenin cuando después de que sufrió el atentado en 1922 cuando ya está como medio loco y también sale como acariciando un gato así como la clásica cuestión del doctor malo de el inspector gadget sí bueno de hecho técnicamente el inspector malos y el gato se basan en el padrino claro entonces si lo del gato es brutal va tenemos otro profe otro datito de detrás de bambalinas mire dice trek estuvo a punto de ser interpretado por la leyenda de la comedia chris farley no sé si conoce al actor chris farley no lo he visto ni emplea pero que muy pocos lo conocen pero hay unas películas bastante conocidas del del actor que hay una sobre todo que yo creo que le han dado como más en la tele le han dado como más fombo que se llama un ninja en beverly hills que es de un ninja gordo es un karate de capeo y es chistosa él se dedica a hacer películas chistosas y estaba también con david spade mucho no sé si usted cacha david spade no 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 cachas a w es un rubio flaco que ha trabajado con cómo se llama este culo donde que hace las películas como el que hizo la película con la ladrillo barry como se va cuando la tonta se le pierde la memoria todos los días con el ángel a trabajado mucho con adam sadler es un rubio flaco chico de hecho trabajó en son como niños 1 y 2 ya no no la verdad no lo cacho a lo mejor si lo veo lo que ha hecho el tiro claro o sea de cara los van a cachar el tiro pero él hacía mucha dupla con él en ese tiempo no es o en wilson como o en wilson no pues no no es un gusto haya dice strike es sin duda una de las películas de animación más icónicas y terminó convirtiéndose en una franquicia que hizo que dream world ganarán miles de millones de dólares dólares alrededor del mundo esto se debe principalmente a que el actor mike myers hizo un gran trabajo interpretando al malhumorado ogro verde y se ganó el corazón de tantos tanto de niños como de adultos pero al parecer track estuvo a punto de ser interpretado por otro reconocido actor cómico chris farley el comediante y ex integrante del elenco de saturday night light elegido fue elegido originalmente para interpretarlo antes de que falleciera en 1997 de una sobredosis y todo esto puede ver entre sobredosis mira sospechoso su hermano kevin llegó a decir que el personaje se suponía que debía ser un poco más parecido que es como un tipo humilde inocente y torpe de hecho usted puede ver la foto de este actor de chris farley y se parece un poco si se parece más que un poco bastante si se parece bastante yo diría que tiene hasta la misma oreja las películas de él son buenas pues son antiguas ya a lo mejor no es el mismo humor de ahora pero si son entretenidas para que ahí también lo hayan tasando como actor buena tengo otra que está así yo creo que todos nos dimos cuenta cuando ocurrió de verdad yo creo que algunos no ha pero a lo mejor algunos no sabían que no estaba planeado claro porque leonardo dicaprio se lastimó de verdad en el cel en el set de diango sin cadenas durante años la academia ignoró a leonardo dicaprio y esta historia sirve como prueba de que tiene verdadero dote de actor durante el rodaje de una escena con kerry washington para diango sin cadenas dicaprio se cortó accidentalmente la mano por lo que la sangre que se ve 100% real probablemente sintió mucho dolor pero decidió seguir actuando al final su decisión de no pausar la escena hizo que esta fuerte esta fuera increíble aunque bastante asquerosa para sus compañeros de elenco o de todo caso profe fue maravillosa que el loco va y le pega a la mesa y ahí había un vídeo roto y se raja la mano no era que hubiera un vídeo roto el huevo no se fijó que había una copa chiquitita porque de ahí de esa escena también nace el meme de dicaprio bebiendo la copa de vino chica a verdad si esa copia exactamente cuando termina deja la copa ahí y cuando tiene que golpear la mesa le golpea la copa y obviamente le hace mierda claro y se raja la mano el loco sigue como si nada y le empieza a sangrar y el loco se mira la mano mientras sigue hablando así como chucha me rajé así como no y sigue actuando y sigue saliendo la sangre cachai y se fuma tan pucho exacto no genial genial el tema es profe que sus compañeros de trabajo bueno yo lo que recuerdo de esa escena no sé si estoy mal pero cuando agarra a la esclava la agarra con la mano con sangre o sea y le pasa la mano con sangre si será la esclava por la cara sí sí y se ve la cara de como de asombro y de asquerosidad de jeje de la actriz en ese sentido pero es que es mucho mejor porque es que ahí claro está actuando como como el dueño como el amo exacto no más maravillosa o sea yo creo que dicaprio si bien en el renacido que encuentro que un podrio de película pero bueno si se pega una actuación en formidable pero yo creo que tanto en diango bueno ahí tendré que hargan a blocktals como como actor de reparto pero en el logo de wall street también se pega una actuación genial sí sí yo creo que por ahí podría haber pasado la entrega del oscar se lo merecía antes pero estaba compitiendo con en ese tiempo con ay no me acuerdo que soy malo para los nombres los actores con este buen que estaba haciendo talas club algo así a ya no no contra ese no tenía que hacer no no sé que esa película más de hecho hace de jefe de dicaprio en en el logro del logro del matrimonio que es no hacer que esa actuación de dallas bailar club es pero wow claro estaba compitiendo con él pues entonces no 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 había empate en los capos no me parece que una vez hubo un empate sí sí empate técnico sí que le entregaron el oscar a dos y que parece seguro me parece no estoy seguro por eso pero me parece que hubo un empate en los oscar vamos a buscarlo a lo mejor se está mandando un mandelazo oiga tenemos otra película también icónica y a una majatarraca dice el traje de michelle pfeiffer en batman regresa era muy poco tradicional ser una estrella no siempre es como nos lo imaginamos aunque la mayoría de las veces lo es dice ya que las cosas algunas veces no son tan fáciles como parecen los actores han tenido que soportar situaciones muy extrañas en lo que respecta al vestuario desde que sus órganos se desplacen por llevar corsés como emma stone en la favorita no ha visto esa película no hasta pasar horas y horas de maquillaje de horas y horas de maquillaje perdón como jennifer lawrence en x-men primera generación ui si sin embargo lo que tuvo que hacer michelle pfeiffer con su personaje fue bastante fuera de lo común si has visto su trabajo en batman regresa sabes que su traje de gatúbela es muy ajustado no obstante probablemente desconocías este detalle según la actriz su atón no tenía que ser sellado al vacío sobre ella lo que suena bastante desagradable por si nos pregunta con razón salía tan apretado claro se movía es que es el punto como lo quiere moverte si tenés todo el cuerpo apretado ahí está por eso que siempre tenía los ojos como inyectado en sangre en todo caso le cortaba la circulación pero igual se veía más hay que decirlo valió el esfuerzo se acuerda de ese peso que le daba mandó a un peso de una lengüetea si me parece que esa tampoco está en el guión parece que no el quito que o loco se cualquiera y jack nicholson que está atrás de cámara también también verdad el exorcista fue una experiencia aterradora también para el reparto el exorcista no fue sólo una película aterradora para el público sino también para la producción que pensaba que estaba maldita no es algo que nos sorprenda ya que según cbs news nueve personas involucradas en el rodaje fallecieron en algún momento durante o después de la grabación además la actriz el en brustín acabó con una lesión permanente en su columna vertebral a causa de una escena pero quizás lo más esplorante de todo fue el hecho de que uno de los actores que aparece en la película resultó ser un asesino de verdad a mierda o paul betson contrataron a dame claro paul betson fue condenado a 20 años de prisión por matar a varios hombres que pertenecían a la comunidad lgbti x y gaceta y todas las cuestiones eran samudios a ya todas estas cosas hicieron que el exorcista fuera mucho más espeluznante de lo que debería haber sido oiga se supo en todo caso hace tiempo que esta película había tenido todas estas calamidades mientras se rodaban sabía que está maldita era poltergeist poltergeist y también bueno murieron varios de los que participaron en la en la película se acuerda que cuando teníamos la edad de cuando salieron las películas era como un mito que la niña que había hecho la película había muerto y todo eso sí por la del tema efectivamente murió pero fue por una enfermedad obviamente pero también se dieron muchas cosas extrañas en el rodaje de las películas poltergeist no si con el cole de flecha profe no hay que meterse mucho si hasta por ahí no más hasta por ahí no más hay que tenerle respeto al wea si constantini no más se puede meter y hasta por ahí no más si pues está por ahí oye dice la extraña coincidencia del mago de os wow dice mucha gente conoce las terribles anécdotas sobre las lesiones que sufrieron los miembros del reparto y del equipo durante el rodaje del mago de os pero esta historia tras bastidores es la menos conocida y la más extraña de todas un ayudante de vestuario encontró un abrigo andrajoso para el personaje del mago cuando el actor se lo puso a quien el mago allá se lo puso al ya cuando el actor se puso el abrigo y se dio vuelta a los bolsillos y encontró algo muy curioso el nombre el frambón el actor el autor de los libros del mago de os estaba escrito dentro de uno de los bolsillos la viuda del autor dijo que el abrigo pertenecía a su difunto marido lo que lo convierte en una de las coincidencias más extrañas de la historia del cine una anécdota que dice que richard gear improvisó un momento icónico en pretty woman o mujer bonita para los que no saben inglés mujer bonita es un clásico de la historia de las comedias románticas sobre todo por la innegable clínica entre richard gear y julia robert de hecho esta es la razón por la que fueron elegidos para coprotagonizar otra comedia romántica novia fugitiva tan entretenida es igual en mujer perdón es como la 2 de mujer bonita esa sí o la segunda parte como ya cuando se casan así o sea tienen que casar porque no se casan claro en mujer bonita una de las escenas más amadas por el público fue aquella en la que edward le muestra a vivian el collar que va a usar en la ópera y decide cerrar de golpe el estuche lo que la hace reír lo mejor de esta escena gear improvisó ese momento por lo que la risa de julia robert fue realmente genuina lo que le hizo aún más adorable menos más que la mina es livianita de sangre porque a la hora que se enoja caga toda la escena se caga toda la escena porque esa escena salió acá se puede la hora que la vida los dedos también la uña que le había dicho exclamó la princesa exclamó la princesa exclamó la mujer bonita oye mire la siguiente película el profe que tenemos dice el padre de mandy patikin murió duda durante el rodaje de la película la princesa prometida esta película es del año 87 y fue un éxito instantáneo que hasta la actualidad sigue siendo muy popular yo creo que la vi que tiene la frase de culto que la han parodiado en todas partes me llamo íñigo montoya has matado a mi padre prepárate para morir y los cómicos que le dicen español así y ha sido parodiada en caleta la película claro dice de hecho te retamos a que encuentres a alguien que no reconozca la frase que dice usted me llamo íñigo has matado a mi padre prepárate para morir aunque mucha gente sabe que el personaje de mandy patikin buscaba venganza por la muerte de su padre pocos conocen que la tragedia personal pocos conocen perdón que la tragedia personal está viviendo el actor con respecto a suyo su padre falleció de cáncer mientras estaba filmando la película de hecho la escena en la que montoya mata al hombre de seis dedos se rodó justo después de que patikin volviera de su manera así que si te fijas bien notarás un verdadero fuego en los ojos cuando dice quiero que me devuelvas a mi padre dramática que triste bueno apolo 13 se rodó en gravedad cero toma apolo 13 no era el amigo el drama apolo 13 cuenta la historia real de la misión espacial que pretendía ser la tercera en alunizar ese término lo conozco mucho ahora así creo que los flas que vierden esta película aunque estaba protagonizado por grandes actores como tom hank kevin bacon y bill paxton el director ron howard sabía que eso no era suficiente para convertir la película en una obra maestra también tenía que ser lo más exacta posible desde el punto de vista científico por eso decidió filmar dentro del cometa de los vómitos de la nasa un avión diseñado para crear un movimiento que simula la baja gravedad durante cortos periodos de tiempo el plató se construyó dentro del avión y los actores sólo tuvieron 23 segundos de baja gravedad para desabrocharse las correas de seguridad y rodar la escena antes de tener que volver a colocarlas completaron el rodaje en gravedad cero en nada más que 13 días lo cual es bastante impresionante si lo pensamos hoy todo caso pero que estaban jovencitos los jóvenes si tenían físico para aguantar eso ahora ni cagándolas no ni cagando oye a mí me gustó esta película yo la vi en su tiempo la vi cuando estaba joven y me gustó bastante la escuché muy buena es bacana por los 13 sobre todo cuando muere en el ring por iván drago oye tenemos a galgadot si si es la mujer maravilla dice cuando galgadot fue elegida para interpretar a la mujer maravilla en el universo de ese muchos estuvieron en desacuerdo y por qué con quién podría estar en desacuerdo con galgadot que sea la mujer maravilla que es insensato si algunos fanáticos opinaban que no tenía el aspecto adecuado otros pensaban que elegir a alguien con un acento no norteamericano era una elección bastante extraña oye pero si esta mina es camboyena chichén a gozo barco estuvo en las filas ahí de de la milicia de su país de israel si en israel el servicio militar es obligatorio para hombre y para mujer y dura dos años así debería ser acá claro para que aprendan por mala y para enrilar a todos estos fleites de mierda exacto dice sin embargo galgadot demostró a todos que estaban equivocados y se convirtió en una de las super heroínas más queridas durante los rodajes volvió a probar que era la elección perfecta para el papel la actriz estaba embarazada de cinco meses y es por eso que no únicamente es la mujer maravilla en la pantalla grande sino fuera de ella tomaban cinco meses de embarazo chucha chai dice lo notan no van a un ándale a ver christopher lee sabía cómo se sentía ser apuñalado en el señor de los anillos este es un dato interesante sobre el difunto actor christopher lee que salió a la luz en los comentarios del dvd del señor de los anillos en una escena saruman que es interpretado por lee es apuñalado por la espalda por lo que el director peter jackson le explicó al actor sobre qué tipo de sonido debía hacer sin embargo éste le respondió que no era así por lo que jackson le preguntó si tenía alguna idea de qué tipo de sonido se produce cuando se apuñala a alguien por la espalda y sin inmutarse dijo que sí al parecer el actor participó en operaciones para el servicio secreto británico durante la segunda guerra mundial en la que aprendió el sonido que emite una persona al ser apuñalada jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuju Por eso tenía un vasto conocimiento Claro Oiga, Isla Fischer casi se ahoga en los ilusionistas Nada es lo que parece Chucha Que una masa cagada casi se manda una cagadita de aquella Sí No está dirigida por este buen de... ¿Cómo se llaman? Putas, si soy malo mal nombre de los actores Este buen, bueno, Alex Baldwin Usted es diabólico Dice, muchas estrellas eligen hacer sus propias acrobacias durante la filmación Y a veces esto las pone en verdadero peligro En Los ilusionistas, Isla Fischer tuvo que ser esposada dentro de un tanque de agua Para realizar un truco de magia en una de las escenas A pesar de que había procedimientos de seguridad instalados La actriz se encontró atrapada bajo el agua y no pudo liberarse Lo peor es que todo el mundo pensaba que estaba actuando Cuando en realidad se estaba ahogando, chucha Oh, que debe haber sido desesperante Sí Oye, qué buena actriz, güey Sí, güey Uno más carpa hasta que empieza a flotar Sí, se empieza a ir para arriba Empieza a quedar al revés Me dio cuenta de que habíamos olvidado una cosa básica Y es que necesitas una palabra de seguridad o una señal Ya sabes, para cuando algo no va bien Dijo la actriz en una entrevista Bonding ¿Ah? Eso es muy bonding En todo caso Por suerte, uno de los coordinadores de acrobacia Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo Y pulsó el botón de liberación rápida del tanque Antes de que terminara en una tragedia Oh, qué brígido Oh, si imaginan Me lo empieza ahí a lavar Y le hubiesen dado el Oscar Póstumo también Sí, yo creo que sí Le habrían dado el Oscar Póstumo, güey A la mejor escena en una lavadora, güey En todo caso Matt Damon se convirtió en el malo de la película Rescatando al soldado Ryan ¡Wow! Malo Para que aprendan Rescatando al soldado Ryan de Steven Spielberg Se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial Cuando el capitán John Miller conduce a sus hombres Tras las líneas enemigas Oh, es el nombre de otra película que competía con ellos En todo caso Para recuperar al soldado James Ryan Después de que sus tres hermanos murieran en batalla Antes de rodar la película Los actores tuvieron que realizar Un agotador entrenamiento militar básico Para que luzcan como verdaderos soldados en la película Pero no todos pasaron por este tipo de entrenamiento A Matt Damon Que interpreta al personaje principal No se le permitió participar de él Esto se hizo a propósito Para que los demás actores sintieran inconscientemente Un auténtico resentimiento hacia él No solo funcionó Sino que la película redefinió el género bélico Con razón Se le ve que te tiene mal al hueón Si todos lo odian Así como ya Y vos soy el puto soldado Claro Y decirte pasar por esta mierda Para que viniste a rescatar Por tu culpa murieron Y más encima el hueón No se quiere ir de la defensa de la ciudad Sí, más encima se quiere ir Es como ya Si te vinimos a buscar Pégate la cachamos Cuántos murieron por tu culpa Por fiado Sí, en todo caso Se ve como la cara desagrada De los actores Sí Bueno, dentro del contexto de la película Pero Funcionó como dice acá en la nota Sí, yo creo que funciona perfectamente Miren dice Kane Whistler sufrió hipotermia durante el rodaje de Titanic Era que no No se le ven los toperoles Sí Lamentablemente Exacto Era muy grueso el vestido Dice una película como Titanic requiere una perspectiva única Por lo que James Cameron era la persona perfecta para llevarla a cabo El rodaje no fue fácil para el elenco o el equipo de producción Según gente que estuvo en el set Tuvieron que filmar en condiciones extremas Como pasar horas en el lago helada para conseguir la escena perfecta La actriz Kate Whistler Que interpreta a Rose en la película Fue probablemente la que peor lo pasó Mentira, ese fue DiCaprio porque cabían los dos la tabla En todo caso El feminismo Ella tenía que acaparar todo Tu sabes que mi abuelo Estuvo listo en el Titanic El loco fue y tuvo la premonición Y dijo no Y empezó a alegar Y a decirle a todo el mundo El barco se va a hundir Y la gente lo miraba así como Cállate Hasta que lo agarraron Y lo sacaron del cine Yo también lo hice pegado al viejo Mire dice al parecer Ella no podía llevar un traje térmico debajo de su vestido Porque no quedaba bien a los ojos de Cameron Esto hizo que la estrella sufriera hipotermia Después de una noche de rodaje En otra escena estuvo a punto de ahogarse Tras ser aplastada por una pared de agua Por suerte los miembros del reparto y del equipo Sobrevivieron al peligroso momento Ah por suerte Que se muera la actriz principal Pero no los demás Y por último Porque ya estamos en la hora Mira se nos ha pasado terrible rápido Y todavía nos queda la mitad de esto Así que ya tenemos segunda parte para la otra semana Dice La inolvidable escena de Alien Se mantuvo en secreto para los actores A veces los directores Tienen que utilizar métodos poco convencionales A la hora de filmar Y una forma muy popular de hacerlo Es no contarle al reparto Lo que va a ocurrir en la escena En Alien por ejemplo Ridley Scott decidió no compartir con nadie Que el xenomorfo iba a salir de Kane Así pudo conseguir las reacciones de auténtico horror De los actores En una de las escenas más cruciales de la película Pero eso no es todo lo que logró la escena Del estallido del pecho Al parecer la actriz Verónica Cartridge Se desmayó Justo después de que le rociaran la cara con sangre Suena bastante horrible ¿no? Oye para acá en esa escena Bueno el actor obviamente Que se tiró arriba de la mesa Tiene que haber sabido Claro ¿no? Él estaba claro ya Pero Está buena que no le digan a nadie De repente aparezca Pero tiene que haber sido Y sobre todo la mina que se desmaya Porque se ve un primer plano Cuando le llega la sangre a ella A lo mejor después lo tuvieron que filmar eso O hacer algún corte especial Porque si se cagaron de miedo De verdad ahí Claro y la reacción de todos Es terrible Qué buena Ahora De esta escena Yo lo que más también me acuerdo Es la parodia que le hicieron En Lo Esférico ¿En Lo Esférico? Sí Que era una parodia como a Star Wars ¿Ya? En el que hay un loco comiendo Y de repente como que le va mal Todos empiezan a verlo Y pa Le sale el monstruo A él chiquitito De la guata Se coloca un sombrero Un bastón y empieza Hello my lady Hello my darling Hello my lady Empieza a cantar ¿No estás hablando de Spaceball? Spaceball Porque en Lo Esférico Lo Esférico Es que así fue traducido acá Pero profe Pero si así fue traducido Se está poniendo medio español A todo gash Pero pues hombre Que si acá hay Joder en España Llegó como a Lo Esférico A todo gash A todo gash Sí, pues Spaceball Que yo creo que debe ser Una de las mejores parodias Que he visto Sobre todo Como rompen la cuarta pared Pero esa escena Del xenomorfo Haciendo el Hello my lady Hello my Que es como una Canción clásica Del año 50 Estadounidense Y encima como que se despide Por una pequeña puertecita Así Claro Está muy bacán esa escena Película de Mel Brooks ¿Es de Mel Brooks esa? Es de Mel Brooks Esa película Pero es terrible buena Donde usan la suavidad Verdad El poder de la suavidad El mismo poder que yo ocupo Para jugar Taka Taka Exactamente Y funciona Créeme que funciona El poder de la suavidad El poder de la suavidad Funciona Sí Tiene que usarlo cabrón Tiene que usarlo cabrón Sí El poder de la suavidad Exactamente Oiga y vamos a dejarlo hasta aquí Y ya la próxima semana Vamos a continuar con este ranking O con estas notas interesantes De lo que pasa Tras bambalinas Y estos datos curiosos En las películas Pero estas Estas sí que pueden ser vistas En Rolandino y PTV Por supuesto Porque usted sabe Que Rolandino y PTV Es la nueva forma de ver televisión Porque tiene más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica y del mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido VOD Más 18000 películas Y 3000 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone, tablet PC, Xbox Y PC4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al whatsapp De Rolandino Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 O su Instagram Rolandino TV Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión ¡Éjale! Espera Para que vean Lo bacán que es Rolandino y PTV Que pude ver el partido De la Chile Contra ¿Cómo se llama El equipo de mierda Con el que está jugando? Por la Copa Libertadores Femenina Un partido que no lo daban En ninguna parte Ahí estaba Y después Obviamente La gloriosa chiquita Que ganaron 1 a 0 A Alianza Lima Están a punto de clasificar También se pueden ver ahí Por Rolandino y PTV Así que Los eventos que usted quiera Están ahí ¡Éjate! Grande Roland Sí pues Oiga Y estamos llegando ya Al final de este bloque Y de este capítulo Profe Salió bastante largo Este bloque Pero interesante Y entretenido Me encontré Sí, está bueno Ojalá que también Ojalá que también Le guste a nuestros Queridos Teleescucha Y Radio Viente Claro Así que eso Muchachos Nos despedimos Les mandamos un abrazo A todos Los que nos siguen Los que se suman Ahí activen La campanita de YouTube Compártanos Compártanos Sí pues Compártanos Vayan también a Spotify Para que escuchen El programa completo Oh sí Y esperando que no quede Muy la cagada En este próximo 18 de octubre Nos despedimos Hasta un próximo Capital de los Simios Chau 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 it Gracias por ver el video.